¡Esto es criminal! 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 Espera, ¿por qué dices esto es criminal? Porque nuestra vida da asco. ¡Ah! Pues sí. ¡Esta vida está fatal! ¡Esta vida es criminal! ¡No hay regalos! ¡Hay carbón! ¡Si te quejas al rincón! ¡Esto está fatal! ¡Menos cantar y más limpiar! ¡Esta vida está fatal! ¡Esta vida es criminal! ¡No hay regalos! ¡Hay carbón! ¡Si te quejas al rincón! ¡Esto está fatal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡ Rosa que mewendоже la somewhat malilla! ¡Ofлично! ¡No se va a instalar!